El TV Sánchez, nuestro futuro es a un país mundial, así que vamos a llamar por acá a ese TV Sánchez y a esta presentación del público que nos va a dar un espacio que ya nos va a dar un espacio que ya nos va a dar un espacio que es Mayanía y ya está siendo por aquí el TV Sánchez, el que vimos desde el que era un TV de verdad en el cual de antes ahora lo tenemos como unos de los pilares de los seres pequeños que funcionan así que por aquí viene Ale, vamos a llamar Ale por aquí, por aquí Ale, como me siente, es para que la verdad que hemos venido cediendo la carrera desde muy jovencitos, por aquí están, gracias a Dios, gracias a la invitación, gracias al entrenamiento, gracias a los que de una manera de onda que han llevado hasta donde estás y donde se pueden llevar a la foto, por aquí, gracias a Dios la portada, porque tiene la radio y que están, gracias a Dios, gracias a Cisco, y lo nuestro vate. Aquí debustó en aficionados. Yo tengo una anécdota bien cortita con Alex, hace como dos años atrás, o tres más o menos, yo traté de venir a papo. Yo traté de probar a la composición, entonces yo fui a Ponce, ¿verdad? Entonces, pues, yo lo conocía muy bien a Alex, y el muchacho que yo llevaba, pues era un punto más alto que Alex. Entonces, pero no me habían hablado bien de Alex, porque ese es el papá, el papá de Alex. Pero si quieres, el centro Alex, el que pudieron ni tan seguido de los hombres, que esto es lo único que va a hacer, pero la verdad es que no me le gustó este asunto. Y puede ser como eso. Había el hombre del mismo aspecto. Entonces, había el hombre que está por el mismo aspecto. Entonces, él estaba en el momento. Pues, él le pregunta a uno, ¿cuál fue el tú? Que él me decía, pues él me hace porque yo era el más pequeño, ¿no? Pero el centro Alex salió cara, hasta que le dejó cara. Pero, lo quiero llamar también a alguien más importante por aquí a Alex, pero... No, 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 no. Es que estamos contentos de la amistad de Alex, y aburamos y vamos a tener su carrera hasta que él diga... No, 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 no. Si que estamos bien contentos de tenerse aquí. Bueno, tenemos por aquí también a Papo, Papo Dorales, Y el cual lo hubo en un brazo de habitados de Janeiro, de Ale, a Sáquia, ya que es un lindo que fue uniente cerca, con Ale. Y aquí lo vimos, estamos muy contentos de lucharme a la que estaba en Ale. Bueno, pues vamos a hacer la entrega de esta placa de parte de Ignacio A. Joseph, por ahora, aquí como nos parece, pero antes de hacer esta placa queremos explotarla y se continúe la manera que está el acorde de Gloria a Puerto Rico. él sabe que lo estamos viendo bien desde el de la televisión y estamos, no tenemos mil minutos de su movimiento en la televisión cuando lo presenta últimamente Ales pues ya me imagino a la ventana de lunes que ya estará portando para un título mundial entonces no podemos estar allí, vamos a estar bien de sequita en la pantalla de televisión para ver a Ales como ya es el orgullo de todo Puerto Rico la marca lee como sigue a Ales el bebé tanque, el pequeño gigante los grandes logros de trabajos profesionales nada, en mayo de Puerto Rico, el 7 de agosto de 1993 en parte del club Ales Bajalos de Uribe de todos los que nos veremos por favor Ales, a la puta que es vuelta, a los que estamos en el bebé y ahora sí que tenemos una palabra gracias a todos los que nos veremos a Ales, por favor gracias, 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 hacemos aplausos ya, entonces es para que ya estábamos bien en el bebé, ya que es el bebé, ya que es el bebé y hoy a la gente, a mí me alegra de estar aquí ya que está al lado del monstruo y de una de los modernos de rescatos, de una marana que es el bebé que está hoy, todoame que lo hago, que habla que se me hable y es como el que está allá arriba de la casa y nos veía todo el monstruo y le decía, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias.